El que quede, el candidato electo, pues mejore el nivel educativo en nuestro país, que la verdad ha quedado muy rezagado desde hace mucho tiempo. Por favor les pido que tengan más conciencia sobre lo que hacen, sus actos, sobre cómo manejan el país. Ojalá que se fijen en la gente pobre y en la gente de la clase media. Que nos saquen de esta violencia que han incrementado al mil por ciento en este último sexenio. Yo lo único que le pediría es seguridad, que sí estamos perdidos ahora sí en ese aspecto. Que cumplan lo que están prometiendo, que se preocupen realmente por lo que está pasando ahorita en el país. Que los compromisos que haya hecho, así que los cumpla. Que nos diera más seguridad y hubiera más fuentes de empleo para que la gente no emigrara a Estados Unidos principalmente. Que cumpliera sus promesas, que sea su chamba, que nada más fuera así como lo de siempre, de prometo, pero ya después se me olvida y ya no cumplo. Lo que yo le diría al próximo presidente es que realmente cumpla sus propuestas y no solamente se quede al aire libre o algunos que dicen que firman, otros que juran casi casi, sino que realmente lo cumplan. Lo único que pedimos es que esté tranquilo el país. Que por favor hagan su trabajo y piensen en la gente, en la gente y no nada más en sus intereses. Que hagan algo por ya no tanta matanza es un mal ejemplo para el mundo.